Me quisiera volver, perdóname, perdóname, no me hagas llorar, no sé cómo hablar, ay perdóname, perdóname, ¿qué tengo que hacer si quieres ser lindo? Perdóname, 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 perdóname. Y con la paz para esta guerra, amor, perdóname, porque estaba equivocado, cada regazo vencido, arrepentido y enamorado. Y con la paz para esta guerra, amor, perdóname, porque ya no aguanto más, por eso vuelvo buscando nada más, explicando perdón. Y con la paz para esta guerra, amor, perdóname, sin recorres, sin reproches, sin culpables, ni docentes, no venceros, no se ve. Y con la paz para esta guerra, amor, perdóname, 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 perd Perdóname, tuve que perder, tuve que sufrir, tuve que sentir Y te resuelvo con el corazón Perdóname, que no puedo vivir si no estás aquí Y se falta tu experiencia, a ti tu eres la esencia que es la hora de existir Un poco más, a lo mejor nos enfrentemos Perdóname, perdóname, si acaso tuve que perder, si acaso tuve que perder Me doy a la vuelta a su situación, esta que eres bien triste Porque desde que te fuiste, la felicidad no existe para mí Para mí la vida es nada, de todo el mundo se acaba Un poco, un poco, un poquito, de ese reto que te necesito Estoy muriendo sin verte, duerme para mí Sería la muerte, ya no he desalado mío Me estoy muriendo de frío, porque ya no puedo verte Quédeme, cómo te quiero, quédeme, es mi desespero La preocupación de cuando estás conmigo La droga es lo que te digo No, no me creas que tú es droga Tú eres la única persona Óyeme, que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo El sentimiento profundo de él Que me obliga a cantarte A llorarte, a trogarte, a violarte, a decirte Que no me deje morirme Me duele la soledad Si tú me vas, para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De la mañana a la otra Esas lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme, por eso ya Para regresar Otra vez para pedirte una vez El perdón y de todo corazón Yo vine a decirte así Son cosas del corazón Y el destino si lo quiso Es mucho más fácil Pedirte perdón Y haberte pedido permiso Pero eso no me cuenta Ya me descontra Regresa pronto Se agarra el tiempo Oye cómo va Y luego te vine a pedir Muchacha Oye cómo va Y luego te vine a pedir Muchacha Que no me dejes tan triste Como estoy ahora Para mí Y de que deje de morir sola Y tú eres la única persona Que no me comprende Y que no razón no entiende Que no estás al lado mío Quédeme Y tú verás Como todo será diferente Ale De la arte de tanta gente Yo Quiero pedir que no hay niñas Aunque no es cosa sencilla Digo Quiero poder pedir perdón Te hablo de corazón Quiero De corazón De la verdad Oye yo le estoy cantando Yo te estoy En serio Yo te estoy En serio Te estoy En serio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño ¿A quién le falta? De vuelta Estoy de vuelta Por acá te quiero Por acá te quiero Te quiero Te quiero Con eso No vine a buscar Esta noche Esta noche De noche A mí me dijeron Casi casi de rodillas Que me tratas Un poquito mejor Que te acabas De mi amor De que te químelo Que te quiero It sounds Alright 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 Be here It's it Cer��